Buenas tardes, soy Traction y continuamos con el Duque de Chipre en el Cruiser Kings 2, Monks and Mystics. Supongo que ya habré subido de forma paralela, él merece la pena y como estoy viendo que ahora sí le tiene bastante apoyo, pues sigo grabando vídeos sobre todo porque estoy como súper a tope y me lo estoy pasando en grande y que hacía mucho, pero no me pasaba jugando a nada de paradox, la verdad. Un dedo perteneciente a San Juan el Bautista, que fue un prefeta del Mesías y el que bautizó a Jesús. He pensado que ya que estamos jugando con cristianos, por así decirlo, aunque son ortodoxos, lo suyo sería tratar de ver un poco todas las órdenes que hay religiosas. Ya que estamos viendo los satánicos, lo vemos con dos personajes, pues intentaré en la próxima ver un poco otra cosa. Entonces, ya que le quedamos muy mal a todo el mundo, estoy viendo... Es que tampoco nos salen misiones y me molaría poder darle misiones a alguien. No sé, lo noto un poco limitado quizá. Mira. Pero es que no tiene mucho sentido, ¿no? Uf. Nos han atacado por ser el maestro de espías. O sea, es que como no tiene mucho sentido en general muchas cosas, os estoy dando un poco de rabia. No, 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 no quiero hacer nada de esto. O sea, creo que no puedo utilizar ninguno de estos poderes, ¿sabéis? O sea, hace una oscura. A ver esto, no lo hemos utilizado. Hacemos un ritual para limpiar nuestro cuerpo, vale. Vale. Hemos perdido el rasgo herido, pero... O sea, eso está bastante bien. Pero a cambio hemos perdido un poco de salud, bueno. No pasa nada. Y, ok. Por cierto, tenemos un Nemesis o algo de esto, ¿no? No. Nuestra señora, que es nuestro hermano. Que se ha ido allí lejos. No tiene hijos todavía. Pero es que si no me salen misiones, ¿cómo esperan que haga algo? ¿Sabéis? A ver. Venga, sea ambicioso, ¿por qué no? Me ha conectado Stimo, ¿qué? Que me sale aquí un mensaje. No, no sé. Pues me ha sido ese mensaje, no sé por qué. ¿Qué quería mirar? Esta señora es nuestra hija y ya es mayor de edad. Y se está consumiendo. Todo esto estoy viendo ahora que podemos hacer con él ya. Un capellán de la corte de la Malfi. Hombre, alguien importante, ¿no? Digo yo. Y a Nikos Sinbatikis. Y a Nikos Sinbatikis. Ahora que lo pienso. Y este es el más independiente, quizá. Aquí tenemos reclamación. Linkan 2. Tarsos Dolich y Adana. Aquí no tenemos, ¿verdad? No. Vente aquí, hombre. Entonces, Tarsos es enfrentarnos a estos dos. Y este es enfrentarnos a todos estos. En realidad el único independiente es este. Vale, 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 vale. Entonces... Tenemos que tener al menos más tropas, claro. ¿Puedo pedir un préstamo, verdad? Sí. ¿Qué vamos a intentar no hacerlo? Claro. A ver si no sea algún evento que ganemos algo más de dinero. Entonces estamos enfermos. ¿Por qué nos cura el sacerdote en vez de que nos cure otra persona? Vamos a hacerlo en el familiar, que tampoco lo hemos hecho en Terianos potenciar nuestros rasgos. Podemos elegir al gato, señor de todas las bestias. El lobo será mi protector. El lobo... El búho. Maestro de la noche. Y todo nos dan unas cosas en concreto, ¿no? Vale, esto no me ha ayudado mucho en realidad. Más intriga todavía a lo bestia. Vale, ¿para qué me estoy curando? ¿Puedo asesinar al emperador? Hombre, nos cae bastante mal. Vamos a hacerlo. Mira, solo nosotros 293 de poder. Me encanta. Vale. Ya no tenemos fiebre. Perfecto. Quizás asesinará a este. Tomáis. Ostras, 20 tiene, tío. Es cazadora. Qué heavy, ¿no? Es claro que suena. Pero esta me suena a una que me asesinó una vez. Yo ahí lo dejo. Muy raro esto. Creo que me lo acabé de liar, pero bueno. Pues probablemente diríamos de consejeros de... Vamos a por asedio. Diríamos por mercenarios que digan. ¿Qué me pides? Oh, 200 ducados. Pues precisamente queríamos esto. Vale, pues vamos allá. Vamos a ganar la guerra a estos. Vale. Todas las reclamaciones. Vamos allá. Y levantamos nuestras tropas. Y nuestros barcos también, claro. Algo de otros venido aquí. Y los barcos aquí. Nos vino muy bien construir aquellas flotas. Vale, ellos levantan 1.600 ahí. Y otros 700 por ahí, vale. Vamos a desembarcar un poco lejos de modo que... Vale, probamos el plan. Este que me pide que le apoye en el consejo. Vale. Vale, entonces necesitamos... Eh, mercenarios pueden ser los más baratos en realidad. Necesitamos unas pocas tropas. No puedo llamar a nadie a la guerra, además. A ver. Hombre, por 150 mismamente. Y no se puede meter en los barcos. Ah, porque no están juntos, ¿no? Ahora. Vale, entonces lo que me preocupa es que me peten la flota antes de tiempo. Vale, laika. Nos podemos dedicar a dar vuelta hasta que lleguemos con los mercenarios. Me parece buen plan. Uy, diarrea. Venga, no me la guíes. ¿Qué pasa? ¿No hemos matado? Sí, yo creo que sí. ¿Qué me dice? Vale, nos nombra maestro de espías nada más empezar. Es normal, tenemos... 37 de espionaje, tío. De intriga, es que es salvaje. Sí, incluso yo raramente he tenido algo así. Eh, vale. Vale, problemas. Creo que se han metido en los barcos. Eh, vamos a llamar a... Estos... Vamos a avanzar a por esta gente mientras tanto. Sí creo que me van a desembarcar tropas. Ahí van. Uf. Vale, aquí igual le hemos liado, eh. Vale. Vale. Me han pillado. Uf. Ah, pero puedo retirarme. Espérate. Puedo retirarme y que justo refuercen los otros. Vale, ellos suben hacia allí. Y creo que se van a quedar asiduando, lo cual nos viene bien. A ver, espérate. Este es militar. Vale, y van con más tropas, pero deberíamos poder. Vale. Uy, qué tensión, macho. 3100. Deberíamos poder, ya digo. ¿Qué me pone aquí? Oscar, cura para la enfermedad. Si hacemos un sacrificio... No puedo. Vale, pues búscalo. Sugiere que invierta más tiempo en rezar, tío. ¿Qué me dice? Revocar soberanía. Pues vamos a aceptarle, ¿no? Mejor ya no es bien con ellos. Ay, Dios mío. Vale, ganamos algo de dinero. Nos viene bien. ¿Qué ha hecho, tío? A lo único es el monje se muere, tío. Qué aliado. Y estamos deprimidos. Me encanta, tío. Ahí. Vamos a acabar con esta gente, anda. Vaya liante, tío. El... El sacerdote ese. Bueno, hemos perdido la disenteria. Somos lunácticos, estresados y poseídos. En fin. Mira, eh. Nuestro nieto. Vaya crack. Vaya jefe, tío. Es justo al menos. Bueno. Vamos a atacar. La tarea más importante que hemos vivido probablemente hasta el momento. Y... Ahí lo tenemos. Vamos a dar varias vueltas. Hasta que efectivamente los derrotemos. Luego ya habrá que ir allí a asediar. Así que espero que nos sobren bastantes tropas. Qué absurdo es esto, tío. Quizás sea una ventaja el chipre, eh. Tampoco pasa nada. Ojo con las revueltas, eso sí. Nada. A disfrutar. Les plantamos unos 200 hombres por batalla. 125. Voy a darme la contraria. Vale. Hemos perdido dos hombres y ellos no sé cuántos. 206. Venga. Hay que aplastarlos, tío. Vale, ahí está. Vale. Entonces, deshacerme de un ejército no lo veo muy claro. Al menos de momento. Por si me la lían con una logo sorpresa. ¿A cuánto estamos? ¿Esto es nuestra guerra? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Es este, efectivamente. Pero estamos al 75. Yo creo que podríamos librarnos. Sinceramente. Ey. Vale, nuestros hijos quieren tener tierras. ¿Va a ser mi heredero? No. Entonces, ¿por qué me pide que tenga tierras? Sé que lo de que los baseos no tengan opinión mala de mí. Sinceramente. Lo veo utópico ahora mismo. Es que es de coña, vamos. El 36 perdemos lo de tirano. Pero es que ni con esas, yo creo. A ver que me van a desembarcar. Venga. Vale, ya. ¿Seáis tranquilizados? No, queda alguno. Vale. Y... Es que en verdad es lo que os digo. Creo que ya nos podemos deshacer de... De los mercenarios. En mi opinión, ¿eh? Es que... Joder, en serio le tengo que dar tierras a los... A nuestros hijos. Quiero ir título. Hombre. Un poco absurdo. Rey de Grecia, quizá. Nah. Ahora si nos da algún título. Este señor. No creo, ¿eh? Nos llevamos como muy mal con él. Y esta, ¿qué le pasa? La secta se está quedando un poco, eh... No sé, ¿no? ¿Por qué no nos salen misiones? Me gustaría que salieran, de verdad. Me gustaría poder coger a esta señora, por ejemplo, y decirle... Oye, tal, una misión. Pues que ni siquiera me salen a mí, tío. O algún menú especial, ¿sabéis algo? Por ser señor de la orden, quizá no lo estoy viendo. No sé, tío. Mira, es que tenemos puntos para parar un ferrocarril, vamos. Tampoco es como que podamos superar contra el que nos dé la gana, ¿sabéis? Es que, no sé. Lo veo un poco limitado, quizá. O sea, o no está muy bien explicado todo, ¿sabéis? Nos deshacemos de los mercenarios, ¿o qué? ¿Cuánto perdemos? 17. Pues sería lo suyo, quizá. Vamos a esperarnos un poco a acabar con la guerra. Ey, un matrimonio. Ey, con Bianca Caballo. Vale. Es genio, por cierto, ¿eh? La reclutamos para Satán. Igual funciona. Y es que nos llamamos fatal. Canciller escandaloso, me encanta. Vamos a intentarlo. Si dice que sí, ¿qué? No. Venga, vamos a invertir. Ojo que no vamos muy sobrados de dinero tampoco. Bueno, pues si tenemos algún hijo, bien. Y si no, pues no pasa nada. En verdad tenemos bastantes años de vida por delante todavía, en teoría. 38 años, ¿sabéis? Wow. Me da 75. Con esto ya debería quedarse bastante cerca. Ojo, que vamos... No me fío nada, ¿eh? Es que yo creo que vamos a desmantelarlo. Ah, perfecto. Creo que ya ganamos. Ahí está. Perfect. Perfect, 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 perfect. Vale, desmantelamos ejércitos y barcos. Muy bien. Vale, vamos a darle un territorio a esto, o sea, a nuestro hijo, ¿no? A ver. Aquí hay un arzobispado. Aquí, ¿no? Vale. Y nuestro hijo quiere uno. Astéreos que está sin casar, por cierto, y es gay y lujurioso. Me encanta. Vamos a darle doliche, ¿no? Y nos sigue odiando, por supuesto. Le poseemos al secuelo. Así no se vuelve loco, por lo menos. Ah, tenía que haberlo casado. He sido tonto. No lo he casado. ¿Cómo soy tan tonto, tío? Ey. Lo hemos poseído. Incluso teniéndolo de sirviente leal, es nuestro rival, tú. Perdón. Y si nos ponemos algo de tener hijos, quizá. Es que tampoco es que nos venga muy bien, ¿no? Nada. Ahora sí lo aprobamos un poco, pero vamos, es que no lo veo yo muy claro. Vale. Pedirle un título a nuestro señor. Hombre. No lo veo muy claro. ¿Qué quieres que te diga? ¿Me puede enviar un regalo? No, nos pide un montón de dinero. Vamos a pedirlo, pero quedaremos mal, yo creo. Nos va a decir que ni cacas. Ey. Condado de Doralion. ¿En serio? La verdad es que me pasa. ¿Qué condado es este, tío? A ver qué ambición podemos tomar. Un cofre de guerra. Ah, vale. Como ahorrar dinero para la guerra, ¿no? Tenemos que ahorrar 500, creo, o algo de esto. ¿Qué es esto? Exhortar subvasallos. Vale. A ver. Ah, tomar dinero para el cofre este. Bueno, tampoco me corre prisa en ningún modo. Quiero ver el condado que hemos conseguido. Es que ha conseguido Adana, por cierto, aquí. Ha sido el de Doralion, ¿no? Este nos han dado. Precisamente nos lo están asediando, qué guay. ¿Y cómo no caso al hijo, tío, antes de mandarlo? Sibila Boniates. No tiene ninguna reclamación. Condado de Galaz. Vale, perfecto. Has hecho un gran negocio, hijo mío. Como tenemos más hijos de momento, pues... Bueno, nuestro hermano, ¿no? Tiene un montón de bastagos. Y está teniendo dos hijos. Y no podemos... Claro, aquí ya no podemos sacrificar a nuestros hijos, ¿no? No. Me trae en prisión. La familia es lo primero. Sí, sí que es lo primero la familia y tener algún hijo estaría muy bien. La verdad es que con este tío éramos genios, tío. Intentaremos en la siguiente ir por el camino del bien o algo de eso. A ver exactamente cuánto dinero nos pide... 500 para un ducado, ¿vale? Se puede conseguir. Lo que pasa es que me ha quitado el foco ese. A ver si tenemos algún hijo. Pero bueno, vendemos lo de San Juan. Es broma. Espero que se le dé, tío. Es que es lo que molaría, ¿no? Vale, estamos discutiendo algo. Ah, se van a liarla, vale. Ya no estamos estresados. Perfecto. Oye, en serio somos rivales de nuestro hijo. Y si lo asesinamos, quizá. No hemos hecho este del Taint Touch. Hombre, creo que la gente ya sabe qué es lo que somos, pero bueno. Ahora somos crueles. Jolín. A ti hay dolor de cabeza. Está poseído. Es que no hay forma, ¿eh? Vale. Mi hijo, el conde Asterios. Se encuentra mal, tal. Ya es mayor de edad. Es este. Tenemos algún prisionero, ¿o qué? Hola. Ya ves si tenemos prisioneros. Sacrificarlo, cegar. Claro, lo de siempre, ¿no? A ver. Podemos tomar todos la misma acción, ¿no? Y ahora... Ah, no, pero esto sería para darle a una, ¿no? No, esto se ha cambiado de piedad. No sé, tío, qué podemos hacer con ellos. Podemos meterlos en la secta. Son niñas, ¿no? Pues está gracioso. ¿Está entrado, entonces? Sí. Qué heavy, tío. Se ha muerto nuestro hijo al final, madre mía. Qué hacemos, nos... Absorbemos la fuerza vital de éste. Venga. ¿Y qué nos han dado? Vale. Dos. Vitalidad. Bueno. Deberíamos vivir bastante. Perdón. Vale. Negociador carismático. Es esta, ¿no? Que acaba de crecer. Comandante de Azerbaiyán. Maestro de espías. ¿Este es de la secta, o qué? Venga. Está deprimida, tío. Es que vaya... Mundo panorama estamos creando aquí. O sea, debería ser de duro vivir en el Ducado de Chipre ahora mismo. O sea, no me... A mí personalmente no me gustaría vivir aquí. Pero bueno. Al menos con nuestra hermana nos llevamos bien. Eh, vale. Pero me gustaría tener más acciones, de verdad. Es que siento esto muy limitado. Mirad la cantidad. Eh... Un hijo ha nacido de Ionicos. Este creo que es mi nieto. O sea, mi sobrino. Estéreos, ¿no? Vamos a intentarlo. Es que mirad que poder... Que de poder tengo y no puedo hacer nada. Me da mucha rabia. No me sé en misiones. Ni... No sé. Igual es algún bug. O... Pero ya hemos hecho todo lo que se puede hacer con esta secta. Vamos. Que está muy bien. Luego que no. Pero que me gustaría... Eh... No, hombre. La familia es lo primero. Estamos enamorados. Está bien eso. Me mola tener la cabeza de cabra. Pero de verdad. Que me gustaría hacer algo. La impregnación esa... Todavía quiero hacerlo. Pero bueno. Igual hay un parche de lanzamiento. Esto es un bug. O estoy haciendo algo mal. Quieren matar a mi mujer. Bueno, me casaría con otra, ¿no? Pero... Eh... Vale. Es que estamos hijos, tío. Vale. Tenemos un nuevo heredero. Han muerto nuestro... Nuestro hermano, tío. Vamos a decirle a su mujer que tome los votos. Vale. Jugaríamos como Ioannikos. Tampoco me hace mucha gracia. Pero ya tiene un heredero y todo, tío. Es verdad. Y esta que era nuestra hija. Hombre, pues eso está bien. Volvemos un poco las raíces. Y... Vale. Nos da dinero por votar con él. Es que esto está muy bien. Ahí, espérate. Una ambición... Usted ha tenido algún hijo. Un heredero, eso es. Me ha aumentado nuestra fertilidad. Es que no sé lo que pasa aquí. Y... Vale. Alguien que nos vaya a querer. ¿Qué es esto? Posición de comandante. Con 14, de verdad. Dame por este comandante. En serio me ha puesto comandante. La verdad que ahora tenemos dinero. Vamos a ahorrarlo. Que seguro que en algún momento nos viene bien. Claro, es que a nosotros es que nos va a mandar una misión. Pero me gustaría poder coger a alguien de la sociedad. En plan... A ti mismo. ¿Vienes aquí? Es que no hay forma, tío. No puedes hacer nada. ¿Sabéis que tuviéramos una interfaz nueva o algo? Me da mucha rabia, tío. Abducir, tal cual. Pero no podemos hacer nada. A que tenemos mucha gente en la prisión todavía. Espérate. A ver, tú, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer contigo? Inducir, torturar... ¿Ves que la opción es esa? No sé cómo se hace, macho. No sé, tío. No sé, tío. Un físico para la corte. No tenemos. He ido a morir. A ver si encontramos alguno interesante. No. No me lo creo esto, tío. No me lo creo. Lo estáis viendo, ¿no? Es que es brutal que me estás contando, tío. Porque somos lunáticos, tío. ¿Podemos hacer a un caballo? Maestro de la corte, imbécil, caballo. Es un caballo, tío, atractivo. Es fuerte. Y estúpido. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? What the fuck? Es que estoy flipando, tío. Le denunciamos al hijo, ¿no? O es genio, tío. ¿Y eso, Pablina, es genio o qué? Ah, no, lo somos nosotros. ¿Y esta quién era? Ah, nuestra amante. ¿Por qué no puedo hacer algunas opciones, tío? En fin. Quiero absorber su vida, tío. A ver, ¿cómo nos llevamos con nuestra esposa? De mal. Hombre, tampoco nos llevamos del todo mal. O sea, nos llevamos ya muy mal, pero no excesivamente mal. Y ahora podemos absorber su fuerza vital. Y aumentamos nuestra esperanza vital, en teoría, ¿no? Ah, no sé si se puede acumular. Igual no se acumula, ¿eh? No lo descarto. Pero bueno, ya tenemos a un caballo... ¿Sabéis a lo que me refiero? ¿A qué le he dado? Se ha muerto, ¿no? Bueno, tenemos un caballo ya como miembro de la corte. Creo que ya nos hemos pasado el Crusader Kings 2. Más o menos. ¿Qué es esto? Bueno. Bueno, nos da bastantes favores. Podríamos hacer algo en el Imperio, ¿no? En plan, guerras internas, estaría bien. Le tenemos que comprar un favor al señor. Mira 84. Hombre, la verdad que no es una locura conseguirlo. Oye, estamos llegando hasta aquí sin utilizar trucos. No está nada, nada malo. Este hombre se murió de... Complicaciones de la gota. Pecatos tal... Bueno. Este hombre se la podríamos asesinar o algo. Estaría gracioso. En fin, hemos creado aquí una raza extraña, ¿no? Entre griegos y etíopes. Está bien. En fin, lo vamos dejando por aquí, chicos. Muchas gracias por llegar. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.